Y abrimos este bloque con la información de Atlético Tucumán porque se realizó la Asamblea General Ordinaria donde los directivos aprobaron socios mediantes, obviamente, la memoria, el balance y además... Los números fueron muy buenos, primero por la presencia de la cantidad de socios. En un momento había 530, pero hemos terminado creo que con 620 socios. Y después cuando tuvo una amplia participación de los socios preguntando, tuvimos varias horas debatiendo y prácticamente se aprobó por unanimidad el balance, en lo cual los números son muy buenos. Hay un superávit de 1138 millones de pesos, en el momento económico que está viviendo el país, digamos que no es poca cosa. Cuando yo tengo conocimiento, porque soy amigo de presidente de clubes y nos damos cuenta que tienen un déficit mensual importante esos clubes y nosotros, digamos, tenemos un superávit con un club en crecimiento, haciendo obra, planteando objetivos. Mario, ¿y qué del tiempo puede llegar a tener parte de esos fondos? La gente pregunta eso. No, nosotros nos hemos comprometido, hacia el año que viene, poder inaugurar la primera etapa del predio de San Andrés. Estamos trabajando mucho, estamos trabajando en 5 canchas. En estos días, 10, 15 días más, creo que vamos a comprar la cancha de césped sintético, para poner ahí. Son 5, una de césped sintético y 4 de césped. Entonces, riego y toda la infraestructura que eso significa. Entonces, el esfuerzo económico que vamos a hacer es grande, pero creo que vale la pena. Creo que es la deuda pendiente que nosotros tenemos, porque después creo que hemos cumplido absolutamente en todo. El complejo está muy lindo, el complejo de Ojo de Agua, digamos. Yo les digo, los invito a los socios que vayan y que vean realmente cómo está ese predio. El estadio está bárbaro. Creo que estamos bien, creo que institucionalmente estamos muy fuertes, hay que levantar deportivamente.